Buenas tardes, ante todo presentarme, me llamo Luis Ortega, soy parte del equipo de Digital Signage de Crambo Visuales y vamos a hablar un poco de qué elemento de la parte de players, que es uno de los elementos dentro de una red de Digital Signage. A nivel de índice, vamos a ver un poco un concepto básico que es Digital, que es decir, qué estamos entendiendo con qué es un Digital Signage o qué es la cartelería digital. Dentro de los elementos de la cartelería digital veremos los players y haremos una pequeña categorización de qué tipo de players podemos encontrarnos en el mercado. Vamos a ver las conclusiones y luego, si tenéis alguna pregunta, rogaría levantaréis la mano y la realizáis sin problema. ¿Digital qué? Evidentemente el Digital Signage o la cartelería digital o el marketing dinámico es el cambio de tecnologías, la sustitución tecnológica de los habituales sistemas de publicidad estática. Es decir, estamos ante un cambio tecnológico, estamos ante una variabilización dentro de la cartelería que con este sistema lo que nos permitiría sería actualizar esos contenidos en un modo dinámico y aprovechar un punto para varios objetivos. Supone una evolución que permite enriquecer el contenido. La cartelería estática no se podía utilizar audio, no se podía utilizar vídeo, eran simplemente imágenes, con lo cual si queremos de alguna forma impactar tenían que ser mensajes muy contundentes. Al disponer de un medio digital es posible utilizar audio y utilizar vídeo para conseguir el mismo efecto de una forma mucho más fácil. Cada punto de información puede ser tratado de manera individual. Es decir, una empresa que antes hacía cartelería estática necesitaba crear un circuito, pero todos con el mismo contenido. ¿Por qué? Porque en el momento que se utilizaba diferente contenido para cada punto, el coste de impresión y el coste de desarrollo era muy alto. Con la cartelería digital nosotros podemos utilizar puntos similares, puntos iguales, puntos diferentes en función del día, de la hora, del objetivo, del público, de todo. Otras formas de llamar al digital signage sería el digital out of home, marketing digital dinámico, narrow casting, señalización digital o cartelería digital. Evidentemente, más o menos todos tenemos claro lo que es un proyecto de cartelería digital, siempre tiene que haber una serie de elementos. En este caso debe de haber un contenido, es decir, el mensaje, el material a emitir, qué mensaje queremos hacer. Esta mañana ha habido una ponencia de una persona de TMT Factory que se dedica precisamente a eso, al contenido, a emitir ese mensaje, a planificarlo bien, a tratar de llegar a su objetivo. Debemos de tener un CMS, un gestor, un sistema que nos permita gestionar ese contenido y emitirlo en algún sitio, programarlo. El player, que es de lo que vamos a hablar, que es el reproductor, es el encargado de transmitir ese mensaje. Y evidentemente la pantalla, que es el dispositivo donde se va a ver ese mensaje. A nivel de players, es el elemento que reproduce el contenido y nosotros lo categorizamos en dos tipos de players. Estaría por un lado los players PC, que son basados en arquitecturas de computación, y los players basados en arquitecturas no PC. Vamos a ver un poco las diferencias y los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de ellos. En este caso, los players PC no son PCs al uso, es decir, nosotros nunca vamos a recomendar, como expertos en Digital Signage, que se usen PCs para la cartelería. Ahora, cuando digo PCs, me refiero a los PCs tradicionales, a los que tenemos en casa, porque son de consumo. Lo que sí que recomendamos es el uso de PCs industriales. Normalmente, para que un PC pueda convertirse en un punto de cartelería digital, tiene que tener una serie de características. Por ejemplo, no debería de llevar ventilación, porque en el momento que llevan ventilación, al ser una parte móvil, es un punto de fallo a la larga. Los discos duros, el estado sólido es lo que se suele recomendar. Entonces, la seguridad dentro de la parte de cartelería sería el principal punto fuerte de este tipo de players. Es decir, estamos ante unos players que con la tecnología V Pro de Intel, que han tenido esta mañana una conferencia de ellos, y las instrucciones AES, que es un tipo de codificación para permitir la encriptación rápida, es decir, el contenido que se emite desde el gestor hasta el player que está conectado a la pantalla se securiza, de tal manera que nadie es capaz dentro de esa transmisión de meterse y poder ver ese contenido. Eso es importante, porque evidentemente nosotros siempre pensamos un proyecto de cartelería digital en una pantalla de publicidad. Pero es que un proyecto de cartelería digital pueden ser muchas cosas. Puede ser publicidad, puede ser un canal interno de comunicación dentro de una empresa, puede ser simplemente mostrar los datos de resultados de rendimiento de una persona, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, la securización del contenido, aplicar ese nivel de seguridad, esa capa extra de confidencialidad a los datos que se envían, es fundamental en muchos proyectos. La tecnología de virtualización de Intel, por ejemplo, crean una capa antes del sistema operativo, es decir, a nosotros en el PC de casa lo que nos pasa es que si tenemos un pantallazo azul y no estamos delante del ordenador no somos capaces de recuperar ese PC. Eso en un sistema de cartelería no se puede permitir. ¿Por qué? Porque estamos incrementando el coste de mantenimiento de la red. Es decir, tienes que desplazar un técnico que tiene que ir a ese punto donde está instalado ese PC, revisar a ver qué le pasa, instalarle de nuevo el sistema operativo, volcarle los datos. En este caso, la tecnología de virtualización de Intel lo que hace es aplicar una capa de control adicional que nos permite vía web gestionar ese equipo incluso desde BIOS. Con lo cual podríamos seleccionar un disco redundante que tuviéramos en el equipo, podríamos volcarle el sistema operativo en remoto, con lo cual los costes de recuperación de ese punto en caso de fallo se disminuyen drásticamente. Además, el Identity Protection Technology permite securizar la identificación del player ante los servidores. Es decir, imaginaros una red de publicidad hackeada por una persona que lo que quiere es emitir un mensaje no autorizado en una pantalla. Eso, por ejemplo, lo primero es que te puede buscar un problema legal. O sea, si está emitiendo un contenido, por ejemplo, inadecuado en un horario inadecuado, la empresa responsable de la cartelería sería la responsable legalmente aunque haya recibido un ataque. Con lo cual, esta parte de Identity Protection Technology es una parte muy importante que permite securizar la red para que nadie pueda emitir un contenido no autorizado. Evidentemente, para todos aquellos que conocéis la plataforma PC, es una plataforma muy escalable. Podemos actualizar los componentes. Hoy tenemos un requerimiento, es decir, estamos proyectando un tipo de contenido, mañana necesitamos otro tipo de contenido y podemos actualizar. Es decir, no tenemos que coger eso y descartarlo, sino que podemos cogerlo y renovarlo a nivel de componentes para darle más potencia o más prestaciones. A nivel de reproducción, nos permite reproducir cualquier tipo de contenido. Es decir, al ser basado en PC, todo es instalable. Si necesitamos instalarle un códec nuevo que ha salido, si necesitamos instalarle un driver de una pantalla táctil, si necesitamos instalarle un lector de códigos, todo eso se puede hacer porque podemos instalar el software. Y eso es un gran punto fuerte de esta plataforma. Tipos de interactividad. Es decir, nosotros somos capaces en una plataforma de PC, podemos poner interactividad con Kinect, por ejemplo, con sistemas de táctiles, marcos, láminas, cualquier tipo de interactividad, es posible instalar en PC porque disponemos de esa plataforma para poder instalar el software. Y luego, además, los desarrollos son a medida. Los desarrolladores normalmente, cualquier lenguaje de programación, corre bajo una plataforma de sistema operativo que se basa en un PC. Es decir, Flash, por ejemplo, una de las grandes herramientas utilizadas en este mercado, lo que nos permitiría sería, a través de esa plataforma PC, poder desarrollar contenidos, tanto interactivos como no interactivos, de una forma sencilla. Ejemplos, por ejemplo, de Player PC. Este sería uno de ellos. Es el Intel NUC. Es un producto Intel con un procesador de nueva generación, Core i3. Permite la instalación de hasta 16 GB de RAM, lleva una buena GPU, el almacenamiento es de estado sólido y, además, tiene un consumo muy reducido. Es decir, estamos ante un producto que consume 35 vatios. Lo normal en un PC tradicional es estar consumiendo entre 100, 120 como mínimo, con lo cual el consumo se reduce. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ofertamos o cuando nosotros le decimos a un cliente que instale un sistema de cartería digital, uno de los puntos que tenemos que tratar con el cliente es que, evidentemente, su factura de la luz, su incremento de coste energético, se va a haber incrementado frente a un papel. Con lo cual, el consumo es un parámetro importante a la hora de definir un buen proyecto. PC es AV Pro, ¿vale? Es decir, son PC es con esa tecnología que comentábamos que nos permiten realizar un mantenimiento remoto de la máquina sin necesidad de desplazarnos. El momento que tengan conexión a internet, yo, vía web, vía navegador, soy capaz de coger el control remoto de esa máquina, ¿vale? Sin ningún problema. Tendríamos la plataforma de Philips, se llama App, ¿vale? Es un stick, es un pequeño dispositivo conectable vía HDMI al monitor, ¿vale? Y está basado en tecnología Android, ¿de acuerdo? Es un mini player, está bastante bien. Y luego, no sé si muchos de vosotros o pocos de vosotros lo conocéis, pero hay una plataforma que se llama Raspberry Pi. Es una plataforma basada en Linux, ¿vale? Y a un coste bastante, bastante bueno, ¿vale? Es un player de muy reducidas dimensiones. Vale, hemos visto la primera categorización, es decir, hemos visto la parte más conocida o la parte más pública dentro de la categorización de los players. Todos conocemos la plataforma PC, pues vamos a meternos un poco en esa plataforma no PC que muchas veces nos da tanto miedo. Son reproductores con sistemas operativos alternativos, es decir, toda máquina tiene que llevar un lenguaje, tiene que llevar una forma de arrancar que le da las capacidades que tiene el sistema. Pero con una ventaja frente a los PCs. Estos están creados única y exclusivamente para reproducir los contenidos. Es decir, mientras que por un lado, con un PC teníamos la ventaja de que podíamos hacer casi cualquier cosa, porque es un PC, está basado en PC, con lo cual podríamos hacer casi cualquier cosa. Un sistema de cartelería, un player basado en no PC, evidentemente tiene la desventaja de que no podríamos hacer tantas cosas, pero tenemos una función exclusiva, tenemos un objetivo, que es reproducir contenidos. La principal ventaja de este tipo de sistemas es la estabilidad. En un player no PC no hay pantallazos azules, no hay ataque de virus, con lo cual estamos garantizando, o deberíamos de poder garantizar con un sistema basado en no PC, siempre que cumpla una serie de requisitos mínimos, estamos asegurando el tiempo de emisión de una pantalla. Mientras que con un PC te puede dar un pantalezo azul, puedes tener un problema de hardware, puedes tener un problema de software, has instalado una actualización de antivirus que te ha bloqueado el puerto por el cual tú metes el contenido, has instalado una actualización de software que no te permite arrancar un programa. Eso con una plataforma no PC no pasa, porque tú no modificas el sistema operativo, salvo con las actualizaciones homologadas por el fabricante. Con lo cual, los diseños son industriales y robustos, tienen una menor tasa de fallo que los sistemas PC, porque son dispositivos creados por y para Digital Signage. Es decir, nosotros no estamos ante dispositivos multipropósito, como es un PC, sino que estamos ante dispositivos creados con un único objetivo. Otras características de los sistemas basados en no PC serían un menú de consumo. Es decir, mientras que estábamos hablando que un Intel NUC, por ejemplo, estaba consumiendo unos 35 vatios, los sistemas, por ejemplo, Spinetix, ahora os comentaré algo sobre ellos, están consumiendo el Full HD 8 vatios. Es decir, los consumos son infinitamente menores. Son dispositivos que suelen ser más pequeños. O sea, mientras un Intel NUC es más o menos 10 cm por 10 cm, un player no PC está en torno a los 8 cm por 4 cm. O sea, están bastante reducidos. Además, la programación del contenido suele ser muy intuitiva y muy sencilla. ¿Por qué? Porque tú realmente no tienes que instalar nada en la máquina. Mientras que en un player basado en PC tienes que hacer instalación de software, configuración de la plataforma, etcétera, etcétera, con un sistema basado en un PC no tienes que hacer eso. Porque tú cuando lo coges de la caja, cuando lo sacas de la caja y lo conectas a la pantalla, eso ya está preparado para emitir contenido. Lo único que tienes que hacer es coger tu PC y volcarle el contenido en remoto y aquella plataforma empieza a funcionar. Con lo cual, el tiempo de puesta en marcha suele ser muy pequeño. Y además, el rendimiento. Si nosotros, por ejemplo, queremos correr un software de cartelera digital en una plataforma PC con el antivirus puesto, en el momento que el antivirus empieza a hacer análisis de archivos, la plataforma PC empieza a ralentizarse. Incluso los vídeos puede ser que no tengan ese nivel de suavidad en el movimiento que, evidentemente, en un sistema de cartelería se presupone que tiene que tener esa suavidad. En una plataforma no PC no pasa eso. Porque la programación, el sistema, está pensado solamente para programar esos contenidos y emitirlos. Con lo cual, vamos a tener mucha más facilidad y mucho más rendimiento a la hora de emitir esa parte. Os hablaba de Spinetics. Es una de las marcas que nosotros llevamos. Es una empresa con sede en Suiza, fabricante de equipamiento y programas que lo gestionan. Está basado en estándares. De hecho, son miembros de la asociación MPEG. Con lo cual, ellos están creando estándares tipo HTML5, utilizan JavaScript, utilizan S1000, etcétera, etcétera. Las ventajas de este tipo de sistemas las tenéis un poco ahí resumidas. Por comentar alguna, el diseño es industrial. Tiene un certificado de trabajo 24-7. Es decir, lo podemos tener encendido de por vida. Solamente consume 2 vatios, 5 vatios y 8 vatios, dependiendo del modelo. Es decir, consume un 93% menos que un sistema de PC metido en un monitor o un 78% menos de consumo que un Mac Mini. Es decir, estamos ante un producto que prácticamente no consume nada. La garantía es de por vida. La tasa de fallo es inferior al 0,005%. Falta un 0 ahí. Y además, como os decía, evidentemente es inmune a virus y tiene un rendimiento superior. Dos modelos principales, los podréis ver en nuestros stands si queréis pasaros. El 130 y el 200, diferencia, el 200 es Full HD, ¿vale? Y el 130 es 720p nada más. Una de las grandes ventajas que permite, por ejemplo, Spinetics es, en las seis pantallas que tenéis ahí detrás, están puestas con ello, es la sincronización de contenidos para hacer video wall. Es decir, podemos poner un player por pantalla, sacar contenido Full HD por cada pantalla y hacer video walls de muy alta resolución. Con lo cual, mueven contenido con una facilidad bastante buena. Además, se pueden crear proyectos de interactividad, tienen una API de conexión en red para poder actualizar contenido. Son players bastante flexibles. Una nota más sobre este fabricante es que soporta JavaScript. Es decir, a nivel de programación, yo puedo programar con JavaScript que haga ciertas partes del contenido trayéndose datos de base de datos, de internet, haciendo un análisis de las RSS, sacando campos, etcétera. Bien, otro de los fabricantes que llevamos, en este caso es Iadea, está I1S, ¿vale? Es pionero en dispositivos abiertos y utiliza sobre todo Smeel y HTML5. Estos players son de un coste más reducido que Spinetics y su gama de producto también es bastante sencilla. Es decir, tenemos una parte que serían los media appliance, tanto en Full HD como en SD, es decir, en 1080 o en 480. Y por otro lado tendríamos los digital signboards. Los digital signboards lo que quiere decir es simplemente que el monitor, con ese media player, con esa parte del reproductor de contenidos, lo lleva integrado en la propia pantalla. Hace relativamente poco, hace un mes, este fabricante ha sacado al mercado unos players nuevos basados en Android, ¿vale? Que son los XDS 1060, 1062 y 1082, me parece. La característica principal que tiene, por ejemplo, el 1062 es el primer player con pantalla integrada que soporta POE, Power Over Ethernet. Es decir, ya no necesito llevar un punto de corriente donde vaya a poner esa pantalla de 10 pulgadas, sino que con un solo cable de red soy capaz de llevar el contenido, alimentar esa pantalla y dejarla fija solamente con ese cable. Como conclusión, y para no extenderme demasiado, pensar que no existe un player perfecto. Es decir, yo os doy ideas, os doy pinceladas de cada tipo de sistema, pero realmente no hay ningún player perfecto. ¿Por qué? Porque dependiendo de las necesidades que se tengan, nosotros que hacemos muchos proyectos con clientes, muchas veces el cliente lo único que demanda es poder reproducir un vídeo. Es decir, no, no, si yo lo único que quiero es poner un vídeo a pantalla completa, uno tras otro, y yo no necesito ni interactividad, ni necesito JavaScript, ni necesito que sea no PC o PC, me da igual. Yo lo único que necesito es poner un vídeo a pantalla completa. Para eso hay soluciones. No hay que matar moscas a cañonazos, ni tratar de utilizar la herramienta inadecuada, porque eso normalmente lo que genera es una insatisfacción en el cliente. Con lo cual pensar eso, que no existe player perfecto, sino que hay que analizar las necesidades de ese cliente para poder presupuestar o para poder ofrecer el player que mejor se ajuste a las necesidades que tiene. La baja inversión en player se acaba con una mayor inversión en mantenimiento. Como por ejemplo la parte de PCs, si nosotros hacemos una baja inversión, es decir, cogemos sistemas PC de consumo, lo más probable es que en un tiempo breve, más o menos breve, tengamos un problema a la hora de que ese PC de tanto funcionar, de tanto mover la cabeza de lectura del disco, de tanto mover el ventilador, acaben obstruidos, acaben rotos, acaben dando pantallas azules, porque los componentes al final tienen unas horas de vida. Con lo cual, por ahorrarnos 100 euros o 150 euros al cliente, le vamos a dar algo que el día de mañana nos va a llamar en un plazo más o menos relativamente breve y nos va a decir, esto no funciona. Por la experiencia que tenemos, ese tipo de esto no funciona, al final lo que genera es una insatisfacción y una pérdida de ese cliente. Con lo cual es mucho mejor tratar de defender un buen producto que tratar de rebajar tanto el precio para asumir esa parte de la responsabilidad. Pensemos en escalabilidad. Puede que hoy no queramos media audiencia, pero puede ser una necesidad del día de mañana. Yo cuando la gente habla conmigo de proyectos o habla conmigo de ideas, yo siempre digo lo mismo, es decir, porque muchas veces ellos dicen no, 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 pero si yo no necesito... Y yo digo, ya, ya, sé que no lo necesitas ahora, pero ¿cuánto tiempo vas a tener el circuito funcionando? ¿Qué lo vas a tener en un año? ¿Dos? Lo normal es tenerlo cuatro, cinco, hasta que renueves equipamiento, ¿no? Hoy solamente necesitas vídeos a pantalla completa. Pero ¿sabes qué? Si mañana necesitas ponerle, por ejemplo, tactilidad, lo que te estás llevando ahora no te va a valer. Con lo cual, a lo mejor es preferible que mires dónde vas a estar o dónde quieres estar dentro de un año, dónde quieres estar dentro de seis meses, para que tú ajustes tu presupuesto y ajustes tu compra a dónde quieres estar, ¿vale? Las bajas inversiones, lo que decíamos al principio, las bajas inversiones lo que generan es eso. Al final, queremos invertir muy poco en sistemas muy baratos, porque es lo que necesitamos ahora, pero el día de mañana, de repente, no nos vale. Entonces, abrimos los ojos como platos y decimos, jo, es que he invertido en algo que realmente no puedo usar. Con lo cual, es muy importante saber dónde queremos llegar. Y por último, el factor de forma es importante, pero no determinante. Es decir, ¿player pequeño? Sí. Sí. Sí, siempre y cuando, el proyecto lo permita. Pero si vamos a tener que procesar mucho vídeo o vamos a tener que procesar muchos datos, a lo mejor un player tan pequeño no nos sirve. A lo mejor no podemos utilizar ese tipo de tecnología y tenemos que tener una tecnología muy grande. Con lo cual, hay que pensar, igual que decíamos al principio, de que no existe player perfecto, no siempre el utilizar un factor de forma pequeño es la mejor opción. Bien, en esta parte de foro abierto, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, me gustaría que la realizarais. De todas formas, estamos aquí en este stand de atrás. Con lo cual, si pasada la ponencia queréis hacer alguna consulta, queréis que os muestre players, queréis que os enseñe alguna cosa, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por todo y eso.